Les cuento que hace unos días atrás estaba comprando un regalo para un familiar y bueno, le di la tarjeta de crédito a la persona de recepción para que se vaya cobrando el regalo que había comprado y me cobró un 5% cuando me di cuenta, porque me distraje un momento cuando me di cuenta me había cobrado un 5% no me había dicho absolutamente nada sobre ese cobro ya sabemos que hay un cobro adicional que a veces te hacen pero bueno, en ese momento ella no me dijo nada entonces la pregunta es ¿eso está bien? ¿eso es correcto? que no nos digan nada y si me hubiera dicho eso sí estaría bien vamos a hablar de ese tema así que te invito a quedarte Hablamos de bancarización hablamos de inclusión financiera y bueno, la buena noticia es que estamos creciendo ya estamos más del 40% claro, no llegamos a la mitad todavía de la población del país pero la tendencia es hacia arriba entonces, bueno, lo bueno, lo positivo es que las personas pueden utilizar más mecanismos tienen más herramientas para poder hacer sus consumos con todas las facilidades facilidades, o sea, tenemos que estar informados también tenemos que conocer, tenemos que ser avisados ante los diferentes cambios o nuevas cosas que salgan para no ser sorprendidos es por eso que justamente nace Dinero con Sentido para poder informarte traerte tips, consejos reflexionar contigo también por eso nos interesan mucho tus comentarios para poder seguir agregando valor a este programa para no hablar pues de la bancarización tarjeta de crédito para todos bancarización para todos y sin estar informados lluvia de millones para todos y como hacemos con el conocimiento y la información de lo que tenemos la obligación de conocer bueno, les estaba contando sobre la compra que estaba haciendo en la tienda me distraje, en realidad estaba mirando otra cosa le di la tarjeta a la persona y la persona pasó la tarjeta me cobró el 5% y no me dijo nada ¿eso está bien o está mal? bueno, lo que está mal es que no nos avisen y no solo oralmente o verbalmente nos tienen que avisar con o más bien de una forma escrita también por ejemplo si entramos a un restaurante vemos la carta y tiene que decir le vamos a cobrar un adicional por esto o por lo otro por usar tarjeta de crédito de la marca que tenga Visa, Mastercard si entramos a un local tiene que haber un algo ahí un referente una referencia más bien que nos digan que nos van a cobrar un adicional por pagar con tarjetas de crédito o de débito también porque a veces lo hacen entonces pero que no nos digan nada y que nos sorprendan eso sí está mal y eso está mal no solo para como entendedor como consumidores sino está mal también para las entidades supervisoras como Asban como Indecopi eso está mal ahí sí les cae encima mínimo una amonestación señor, señor amigo, amigo si tienes un establecimiento ojo con esto la amonestación puede ser una amonestación una simple amonestación ¿no? o puede ser también una multa de 450 UIT y si ves dinero consentido ¿sabes a cuánto me refiero? estoy hablando de más de un millón de soles ¿no? ahora ¿por qué te va a caer esta amonestación? porque el usuario el que compre tiene que dejar firme y claro en un libro de reclamaciones ¿no? que el derecho del consumidor ha sido vulnerado y en esa situación es cuando cae este tipo de de castigos vamos a decirlo así entonces yo les podría decir integren todos esos cargos en el total que se le va a cobrar al cliente porque al final el cliente se siente castigado ¿no? o sea pago con tarjeta de crédito y tengo que pagar más porque es una percepción ¿no? o sea si algo cuesta 100 soles ¿no? y tú le dices te voy a cobrar 5 soles más sientes que el cliente o sea uno cuando va a comprar algo dice te estás cobrando más mejor me voy yo decido si me quedo me voy yo decido si compro o no compro ¿no? nosotros como clientes podemos decidir por eso nos tienen que avisar entonces yo les sugiero a los que tienen esos establecimientos o acciones integren todos los montos y algún adicional que necesiten cobrar indíquenlo al cliente indíquenlo y no de forma solo verbal así que yo les sugiero que hagan eso porque también eso lo dice el código pues de el consumidor la protección del consumidor entonces obedeciendo a eso habría que considerarlo así que bueno compradores vendedores todos que pertenecemos y estamos y actuamos somos actores principales en el mercado tomemos acciones necesitamos conocer tus opiniones y comentarios nos vemos y y y y y y y y Gracias.